Comprender. Percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Considerar explicable, justo o razonable un hecho, un sentimiento, etc., o tener buena voluntad hacia algo o a alguien. Contener o incluir una cosa, dentro de sí lo que se expresa. Avenirse o llevarse bien, dos o más personas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.